¡Suscríbete y activa la campanita! Vamos bro, tenemos que ganar la Bolu Uy está peleada bro El mermote ha sido una raza Uy, ¿Dónde? Uy, me costó caliente matarlo bro Bueno, bueno, que bueno, estamos jugando con la Praia bolu Marte, Marte Marte, Marte Ah, puta vida Puta vida Ya, camaleón, ahora sí que se tiró, bro Va a 0-4 Se marmota, sí o no, raza Está jugando bien, está jugando bien Está jugando bien con el culo, bro A la verga A la verga No, no lo vi que estaba ahí Que ya está jugando bien No, no lo vi que está jugando No, no lo vi 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 el camaleón gay a la verga si que granadero a la verga casi perdemos bien, estuvimos nivel 2 WTF 24 puntos dime sabes quien anda en ese b también quien? el jonat jonat, cual es el jonat bueno jonat es